La institución lenteja Me emociona mucho que Springfield por fin tenga un restaurante vegano Creí que lo disfrutarías Lisa, mereces tenerla Como la chaguayú Papá, ¿seguro que quieres cenar aquí? Puedo comer lo que quiera mientras finja que alguna vez tuvo una cara Y ojos ¿Por qué ambos adulan a Lisa? ¿Es tu última cena? Querrás verte delgada en tu ataúd, así que me comeré tu postre Sí, come mi postre, te verás como papá Y para tu información, no la estamos adulando Por cierto Lisa, ya elegiste el tema para tu ensayo sobre la persona más interesante que conoces Ah, ahora todo tiene sentido Ajá, misterio resuelto Una vez más la escuela pone a los padres uno contra el otro Homero, tú sigues, date gusto socio Lisa, hola, Homero Simpson, tu admirador, astronauta, antes contribuyente Ah, veamos, la persona más interesante que conozco es un hombre blanco Eso irá muy bien en el clima de hoy Espero te gusten las represalias Mamá, papá, he tomado mi decisión Después de mucho pensarlo, he decidido nombrar a... Sí, sí Uy, no va a ser ninguno de los dos, ¿verdad? Frink, escribiré sobre el profesor Frink ¿Quién? Ya saben, Freyping, Greyping, Hyvig ¿Esa botella de soda con dientes? Ha dedicado su vida a ayudar al mundo con la ciencia Oye, ¿puedes decirme si queda en segundo o tercero? Papá, por favor, no te hagas esto Bien, te pondré fin a esta charada vegana Universidad de Springfield, no se permiten ideas externas Profesor Frink, gracias por permitirme visitarlo durante sus horas de oficina Su último visitante vino a notificarle que un mono lo está demandando Ah, ¿quién es ella? Ah, bueno, es la profesora Hesler Compartimos la oficina No te hagas caso, está en... Humanidades Profesor Frink, me gustaría saber cómo se inició en la ciencia Ah, ciencia Ah, bueno, yo fui creado por la ciencia, mi querida niña Oh, ¿era usted? Eh, no, no Yo fui el segundo bebé de perobeta del mundo Sí, fui recibido con menos fanfacia Es un nerd Mis padres... Ah, oye, eso es triste Mis padres tenían una gran química No amor, pero eran químicos La única forma de que me notaran era a través de la ciencia y cambiando el tono de mi voz Para que no pudieran evitar notarme Pero nunca tuve mi oportunidad En un mundo de Einstein, yo soy un James Chadwick ¿Quién? Bueno, exactamente Lástima que su nombre no sea famoso, profesor Todo esto cambiará Porque he estado desarrollando mi propia criptomoneda ¿Yo qué? ¿PambiCoin? Uy, ¿se viene estafa del año? ¡Wow! No tengo idea de qué significa ¿Qué cosa te enseñan en la escuela? A llevarles café a los maestros Sí, en fin, te explicaré las criptomonedas Buscando una diga con el científico más amado de la televisión Al señor Jim Parsons La gente cree que soy un nerd Pero de hecho, soy super cool Por eso vengo a hablar sobre el interesante tema De las criptomonedas basadas en un consenso de distribución ¿Qué chinga? ¿Podría un nerd hacer eso? No lo creo Para que funcione una criptomoneda Necesitamos un registro de cada transacción realizada Estas están registradas en lo que se llama un libro distribuido Información compartida y digital Sincronizada Vivo en las plataformas de Shanghái A Granada Y pronto yo seré Dinero en tu futuro No soy billete Soy solo un archivo Cuando usas Uy, eso es peligroso, ¿eh? La moneda La transacción es registrada en el libro Puedo hacerlo Y cuando un libro se llena Lo añadimos a la cadena de libros previos Esa es la cadena de bloques Adiós, fallos técnicos Si quieren aprender más sobre cómo funcionan las criptomonedas Aquí hay todo lo que necesitan saber Y despídense de mí El super cool Jim Parsons ¡Entró! 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 ¿Lo vieron? ¡Entró! ¡Entró! Así que ahora Frinkoing será el invento que me haga rico O será... Bueno Gracias por tu apoyo Frinkoing, la creación del legendario solterón De la ciencia El profesor Frink Está causando impacto Arnie Pye está en vivo en la conferencia de prensa No sé por qué, Kent Con tantos despidos me tienen a mí El chico del tránsito en el tema de la ciencia Acabo de descubrir cómo vuela un helicóptero ¡Es terrorífico! Ah, bueno Cualquier cosa que sea eso La Frinkoing fue calificada como el instrumento financiero más estable Venciéndolo Uy Uy Tengo una... Un presagio de que algo muy malo va a pasar, eh Es como las criptomonedas La mayoría siempre termina en quiebra Y esta tal vez termine así, eh Oro, al chinchino y al maíz de carretera Bueno, no puedo comer criptomonedas cuando hay dificultades Por eso inicié mi fondo de cobertura Setos 20 pedidos Planta nuclear de Springfield ¿Otro multimillonario? ¿Cómo obtuvo su dinero? Parafina, aceite de castor O tal vez corsets de varillas para damas atrevidas De hecho, criptomonedas Oh, yo sé mucho de criptomonedas Las tengo en mi cripta Esta es una nueva moneda digital Pasada en una cadena de bloques Oh, yo sé todo sobre la cadena de bloques No creo que se refiera a eso, eh Nuevo No es lo que cree Esta nueva moneda ha hecho al profesor Frink El más rico de Springfield Espera Tú dices que Yo Uy, superó No me jodas que el señor Burns Lo superó en plata Es que O sea, si eres primero En las criptomonedas Obviamente tú te llevas todo Y los demás quedan afectados, ¿no? Ya no soy el más rico de la ciudad Ay, temo que no, Monty El segundón ¿Te atreves a llamarme Monty? Solo porque masticas mi comida ¿Crees que Puedes tutearme? Claro que no, señor No volveré a hacerlo Muy bien Voy a cenar ahora Langosta termidor Empieza a masticar Pero, señor Soy alérgico a los mariscos Fíjate que yo no Güeylan Qué culero Entró, ¿lo vieron? Entró Entró Ay, ¿por qué? Hola, profesor Quería ver cómo está disfrutando su nueva fama y riquezas No ha invertido en desodorante Te lo puedo asegurar Bueno, los primeros 10 millones fueron para pagar préstamos estudiantiles ¿10 millones para pag... ¡Hala! ¿Má tanto? Extraño, extraño Tengo la fama y fortuna que siempre desee Y aún así Estoy tan vacío como Un envase al vacío Bueno, tal vez sea hora de cuidarse más ¿Cuáles son las cosas que siempre ha querido? No, veamos Siempre he querido uno de esos bodígrafos con cuatro colores diferentes Inventé uno yo mismo, pero es... Es un poco incómodo Tonto Puedo conseguir esos bodígrafos Y mucho más Haceme un silenciador para ese silbido nasal constante Bueno, ¿sabes qué? Ya no tendrás que preocuparte por mi silbido adenoidal ¡Ay! ¡Aún puedo oírlo! ¡Y está en Chicago! ¡Por Dios santo! Moe, Lisa se ofreció pagar mi cuenta ¿Aceptas Frink Coins, cierto? Acepto cualquier moneda menos el Eke de Albania Invertí todo lo que tenía en él Y ahora no tengo dos quintarcas en mi bolsillo Pero ese Frink amigo sí que lo ha logrado Me pregunto qué estará haciendo ahora Dije, me pregunto qué estará haciendo ahora Sí, puede pasar Uy, una mansión tiene plata Tiene una casa súper enorme Literalmente súper famoso, pero... No es feliz ¿Quién lo diría, no? ¿Así que es más feliz? No, no Tengo todo lo que quería Hasta el bodígrafo Pero... Estoy triste Ay... Es que necesito una cariñosa Obvio Pobrecito ¿Qué? Eso es una entrega de Amazon Cálmate Debiste ver al pobre profesor Frink, papá ¿Pobre Frink? Es el hombre más rico de la ciudad Pero no es rico en lo más importante que hay ¿Salud? Ay, sí No, lo más importante son los amigos Papá, deberías llevar al profesor al bar de Moe Ay, no puedo hacer eso Es como invitar a las hermanas de tu madre De hecho, llegarán en 20 minutos Llevaría a Frink con Moe Qué fea, güey Literalmente se convirtió en Flash Había visto a un gordo moverse tan rápido Tienes un cigarrillo No desde que nos mudamos a Disney Siguiente pregunta Ey, pongan atención Nombren una bebida hecha de lúpulo y cebada Lupu, ceba Buena suposición Meryl Streep Buena suposición, pero no Hola chicos Me preguntaba si mi amigo el profesor Frink y yo podemos estar aquí De acuerdo, pero llevamos mucho tiempo jugando No esperes llegar y unirte a un grupo de campeones de trivias Bueno, por favor Bueno, nadie Trivia a nivel infinito Los basic roles del Alto Jones Cronut y Ringalibio También conocido como Ringo Olario En Staten Island Pero esas personas son, bueno, muy antiguas ¿El laptop está a punto de malograrse? Todo correcto ¡Sí! Soy el Alto Jones Y ni siquiera sabía que la respuesta era yo Señor Oh, ahora es señor No soy más Monty Ni Reina B No señor Aprecio mucho la larga caminata Desde mi nuevo estacionamiento No mames Literalmente su casa está más cerca Así camino mis 10.000 pasos Bien Las dos cosas que no tolero son la insubordinación y una brisa ligera Sí Señor, para que vuelva a ser el más rico Reuní a los mejores matemáticos y criptógrafos que nunca salen de sus cuartos Vinieron para desarrollar la Berns Coin ¿Habrá monedas reales? Si es así, deben estar hechas de algo que sea letal al extraerlo ¿Hay marfil que provenga de las personas? Y aquí están los programadores trabajando en su moneda Descubrí cuestiones graves en esta planta nuclear Según veo, las grietas en la tubería refrigerante crecen exponencialmente Smithers Dale a este sabelotodo un masaje McKinley Ahora escuchen, perdedores magna cum laude Están aquí por una razón, solo una Para crear una pseudomoneda como el Bitcoin o el peso Que me haga rico Tan rico que pueda comprar 10 equipos de la NFL No los jets Bien amigos, laptops abiertas Auriculares sí, Red Bull sí Sí lo haremos, Monty Ah, es decir Estoy enfermo, señor Pediré ayuda Waylon, lo que haces es causado por la ira ¿Estás molesto con el señor Burns? No Por favor, estás a salvo aquí Oh, las cosas que hice por ese espantoso show de terror Esa entrevista que hizo para Vanity Fair Yo le di todas las respuestas Nunca pasó un fin de semana en Santa Bárbara Yo amo 6 Ways ¡Yo! ¿Alguien tiene idea de cómo podría Waylon abordar esas sensaciones? ¿Tú? Oh, lo siento, aún no sé tu nombre Bueno, yo aprendí al tratar con Bruce Willis que... ¡Ay! Lo siento, cuando digo su nombre espero que me arrojen un teléfono ¡Christian Bale! ¡Rosa! Jared Leto ¡Rosa! ¡Katerine Heigl! ¡Trump! 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 ¡Rosa! ¿Cómo que Trump? Waylon, voy a darte una prescripción para psicofantanil Toma uno cada vez que quieras decir lo que realmente piensas Gracias Recibí un mensaje Si alguien trabaja para Mariah Carey lo espera en SoulCycle con un gatito ¡Ahora! Escuche, profesor ¿Por qué viene a la taberna de Moe cuando podría estar en un buen lugar? Lo teman, mis nuevos amigos Os llevaré a decorar los mejores establecimientos de Springfield ¡Vamos, andando! Será degre y ruidoso y otras cosas ¡Tres vivas por Frink! De hecho, los estudios muestran que uno y medio es el número óptimo de vivas Así que... ¡Hip, hip, huy! Por estas cosas es que es complicado conseguir amigos Este... ¡Ay! ¡Hip, hip, hip! Y listo Frink ha estado recolectando oro en toda la ciudad ¿Por qué se están tardando tanto con la solución? No pudimos crear una criptomoneda tan poderosa como la Frink Coin Pero... Esta ecuación, si la resuelven Le quitará valor a todas las monedas digitales Incluyendo la de Frink ¡Excelente! ¿Cuánto tardará en resolverse? Bueno, trabajando fines de semana y trayendo ayuda extra Yo diría como 90 mil años Ajá Sí Ajá Sí Ajá ¡Larque! ¿Qué pedo? ¿Son esclavos o qué verga? En cuanto a Frink Si no puedo quebrar su banco, quebraré su espíritu ¡Increíble, profesor! ¡Gana de nuevo! ¡Ah! ¡Es mi único juego de ropa! Hola, hola Estaba en el vecindario y quise beber algo De millonario a multimillonario Oh, amo la champaña que estuvo en el espacio ¿Usted no? ¡A la madre! Escúcheme, sus amigos no se interesan mucho en usted ¡Eso no es cierto! Esos chicos son mis mejores amigos El gordo y el ebrio y el malvado tabernero Bueno, piense en esto, profesor La maldición de la riqueza es que usted jamás Jamás volverá a saber si le agrada a alguna persona ¡Oh, va! Eso es cierto, ¿eh? Cuando una persona se vuelve muy platuda O muy multimillonaria Ya no se puede confiar en ninguna persona Porque va a pensar que lo están buscando Simplemente por su plata Ah, ya, se da que ellos son Bueno, solo son sanguijuedas ¿Homero? Cría cuervos y te sacan dos ojos Entrevista con Frink Capítulo final Feliz por siempre Estoy increíblemente triste Es decir, tienes razón Realmente no tengo amigos Soda, Tetris, abrazo Vine por algo No se preocupe por lo que diga el señor Burns Es una malvada serpiente que no sabe nada del corazón humano Bueno, por lo menos tiene a Lisa, ¿no? Bueno, no sé si son amigos, pero... ¿Algo es algo? ¿Y tú sí? Bueno, vi mucho para tener ocho años Mis padres se separaron casi mil veces Mi hermano es una costra en la rodilla de la sociedad Y cada vez que tengo un pony o hago una amiga Se terminan largando de la ciudad Recordiste un largo camino, muchacha Sí No es tan malo Tenía un amigo yacista Que se murió Este es mi plan, Smithers Ponemos la ecuación aquí Y el ingenio de la gente la resolverá por nosotros para mañana Quitándole valor a todas las criptomonedas ¿Y si no lo hacen? Descuida, Smithers Si esto no funciona Llamaré a mis viejos amigos de Jay Pero ya están muertos Y sus hijos también, señor Oh, vaya ¿Alguien va a resolver eso? Esta ciudad es tan tonta Que hay un parque eólico bajo techo Son tan tontos Que necesitan una receta para hacer hielo Quédate en tu carril, Mel No me diste un carril Al menos no es otro cartel Quejándose de los crímenes Que no he resuelto Veinte años como jefe Una condena Jefe, el policía más pendejo Inútil de todas las series ¿Por qué, jefe Gorgorí? Detengan las siguientes seis Star Wars ¿Quién haría esto, Lu? ¿Quién? Denle más que hacer a Eddie Toda mi vida he creído en el método científico Necesito pruebas De que mis amigos de hecho son Amigos Hola, profesor Vaya, no puedo esperar para ver el gran juego de hoy por Skybox Yo comeré pollo y palomitas Pero sin ver el juego No, te lo damento Cambio de plan Verán, Skybox no estaba disponible Así que tengo boletos de gudades Eso me recuerda Necesitan extirparme un quiste Y este es un muy buen momento Uy, sí Qué culero Solamente lo estaban Estaban cerca de él por su dinero, ¿eh? Sí Y yo tengo que estar ahí para decir No resucitar No, creo que es resucitar Debería escribir eso mejor No resucitar De acuerdo Ahora el expedimento no ha terminado Veamos esto Oh, profesor Me mata Nunca había escuchado a nadie decir tantas tonterías Sí, yo estaba hablando en chino mandadín Así que esta vez alguien sería tan gentil como para... Ay, qué culeros Nadie supera al viejo Qué maldito No me mames Sí Bueno, es todo En adelante mi única compañía será la inteligencia artificial Insisto Mi primer pensamiento independiente es que me desagradas Oh, gracias al cielo me despertaste Tenía un sueño horrible ¿Sobre qué? Las terribles cosas que he hecho Oh, no debí comerme esa segunda mora azul en la cena Pero por eso lo traje Mire, alguien escribió una solución en la pizarra Frink, que está arruinado Lisa, para mí que fue Lisa, ¿eh? Este problema recibió un arponazo en la cabeza Fue arrastrado a cubierta y destripado Eh, matemáticamente hablando Ya ¿Y quién encontró la solución? ¿Yo lo hice? No Nunca lo sabremos Lo importante es que una vez más yo soy el hombre más rico En una gran ciudad de 32.000 habitantes Excelente Peluquería Y así se resolvió la ecuación La resolvió la única persona que podía El profesor John Frink No mames, se destruyó el solo ¿Cómo lo supiste? Una niña aprende mucho escribiendo un informe en el segundo grado Sabía que estaría dispuesto a deshacerse de todo lo que tenía Porque no significaba nada Y yo tenía una buena idea de cómo se ve su letra También, quien fuera tan listo como para resolver esto Es demasiado listo para venir a Springfield Tú sí me entiendes, jovencita Tú eres mi mejor amiga Hoy, Big Oh, ¿y en serio? Bueno, cuidado Yo pierdo todo lo que me importa Bueno, pero no me perderás Yo sí Y se muere épicamente Siempre estaré aquí En esta memoria USB La atesoraré para siempre Yo tenía mil millones de dólares ¿Qué he hecho? Ay, diez gloriosos días de paz Pude terminar mi disertación Perder mil millones de dólares no significa nada En tanto vuelva a verte ¿Vamos a hacer esto? ¿Qué hay? ¿Qué pego, güey? ¿Qué está sucediendo? Este es el típico Más te odio, más te amo Qué relación más rara Bueno, por lo menos el profesor la está pasando bien Más te odio, más te odio, más te odio Gracias por existir Dólares que vi Apilar sin fin Rublos, barcos, libras Alegran mi vivir ¿Qué acaso no peleé a tu lado en la guerra? Eh, no estábamos del mismo lado Pero yo estuve ahí Uh, mucho mejor Gracias Por existir Ok Al parecer ya se terminó este capítulo Un capítulo muy cortito, eh Lo sentí por Super Flash ¿Qué rayos es eso? Lo siento, falté al ensayo Demonios March, voy a salir, noche de póker Oye, no quiero que pierdas nuestros ahorros Descuida, March Lo emocionante para mí es adherirme al presupuesto Es solo un juego amistoso, ¿verdad? Ay, súper amistoso Crédulos Papá, papá, papá Necesito dos cosas Un abrazo y un favor Para ahorrar tiempo comenzaré a describir el favor Fui aceptada en el mejor campamento para bandas de este lado del Mississippi ¿Y de qué lado estamos? No importa Es un gran campamento Los graduados notables incluyen a Pit Bar Beauty ¿Pit Bar Beauty? Sí En fin, es algo costoso Así que si ganas esta noche Tal vez podrías hacer muy feliz a una niñita Descuida, hija Voy a ganar y sal... Uy, literalmente esto depende de la suerte, eh ¿Sabes por qué? Uso mi camiseta de la suerte Snoopy para presidente Ay, lástima que perdiera ante el presidente Garfield Ah, yo arreglaré esto Cerrado por fuego ilegal de pócar Esta ¡El maestro está aquí! Oye, ¿quién es la dama? ¿Estás bromeando? Ella es Lainey Fontaine, leyenda de Broadway Y actuó junto con Al Pacino en El Tigre Usa Corbata ¡Uh! Ahora salgo con Moe Tiene todo lo... A la madre, Moe Le gustan mayores O tal vez es de su edad No sé qué edad tendrá Moe Lo que busco en un hombre Licencia para vender licor Bueno, tú y eso Son las cosas amarillas y arrugadas más preciosas que conozco Tres iguales superan a dos pares Corrida supera a tres iguales Tres supera a dos Cuatro supera a tres No te atrevas a ir a otro lugar No puede ser un fool Vamos a ganar What the fuck Intensamente Significa que él y se irá a su campamento En tanto Homero no les haga saber lo bueno que es su juego Entonces todos se irían al demonio Eso sí que sería terrible La peor parodia de una película Vamos Homero ¡Cara de pócar! ¡Ah! ¡Qué tonto! Yo subo sin ver El pozo es para mí Aguarda niño No ha terminado ¿Por qué? Veo tu juego Y yo juego esto ¿Eso es real? Lo gané por cinematografía Inventé una nueva clase de cámara montada sobre un perro Son cinco mil para ti Uy Homero No sé si vale la pena eh Así que le vas a entrar o te vas Me desmayo No miren mis cartas ni mis boobies Ay no se desmaya como un ángel Reina supera jotas Nadio oyó eso Entro Querido pozo TDB cinco mil Homero Postdata TDB significa TDB Bien Homero Llegó el momento Ah cuatro iguales Oye linda Ganaste Perdí Perdí todo No mames Homero eres bien pendejo Es que así funciona tristemente Los juegos Bueno vamos a celebrar ¿Cuál es la versión de Springfield de Sardis? Ah Sardis Tiene un lindo gabinete bajo la foto de una hamburguesa Vamos Homero Yo te llevo a tu casa Aquí vamos Vamos Run run Chica 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 Ha terminado la guía para principiantes del pócar Ahora juegue y gane Ha puesto dos dólares Dos dólares Ya ni siquiera hay nadie we Todos se fueron No Comero Comero ¿Qué fue eso? Esas no son las pisadas de un jugador exitoso ¿Cuánto perdiste? Cinco mil dólares Cinco mil dólares No mames we Yo si fuese March lo voto de casa a tomar por culo eh Cinco mil dólares papá ¿Cómo? Eso ya es una enfermedad eh pinche ludov Bata Homero Ay no había oído ese ruido Oh pobre March Malo como chisme pero no habrá campamento de bandas Oye esto es lo mío ahora Ah que fácil Chicos necesito ayuda con un plan ¿Oíste de las hipotecas revertidas? Vi un comercial en el que una anciana hace una seña con el pulgar Y se convierte en billetes que llenan la pantalla ¿Toda la pantalla? Si te lo juro Oye Homero una idea Invita a Lainey a cenar Muéstrale tu miserable casa Tus hijos infelices Cualquiera se compadecería Por fin mi vida patética sirve de algo ¿Creen que ella lo aceptará? Ah si toda tu casa apesta a sótano Siempre detesté tus tapetes Si wow 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 ¿Por qué tienes que decir eso? Sus pisos son hermosos ¿Por qué escondernos? ¿Por qué? Ahí estaba yo en el escenario principal del Caesars A punto de cantar tu me amas Cuando a quien veo sentado tras bambalinas ¿A tu novio el rey Toot? No Jack Jones Emocionado por su éxito en esposas y amantes Mirando a su servidora Pero aceptaste la proposición de Mike Connors Que yo rompí Solo digamos que Manix era el hombre Al que debía rechazar Ay delicioso Ay por dios Eso era en tu libro Por favor dime que escribes un libro Siéntate ya muchacho Quiero que esta mujer vea que merecemos su piedad ¿Qué pasó con la muleta? Ey mi pierna está sana Ya no lo estará Todo para dar lástima Es que sinceramente yo lo haría Son 5 mil dólares ¿De dónde los voy a sacar del culo? Ni cagando Yo no Yo esta vez estoy con Homero Es muchísima plata Yo le chuparía los pies Si fuese suficiente A mi pierna Ay ¿Quién le quitará 5 mil dólares a una criatura tan miserable? Lainy Sé que es tu noche libre Pero ¿Te gustaría cantar algo para nosotros? No tienes que decirlo dos veces I'm just a Broadway lady Dancing on my aching feet Ahí Abortando cualquier comida con hueco Y no bebiendo pre-show Está bien si el productor no sabe Guau, sabes tocar tu instrumento niña Escucha, no quiero alardear Pero tengo todos tus discos Lainy canta el blues Tierra eléctrica Lainy Lainy masacra a los virus Ay Y mi favorito Rehabilitate con una feliz navidad Te diré que Perdonaré la deuda con una condición Quiero que me entregues a Lisa No creo, ¿eh? Mames ¿Vender a tu hijo por 5 mil dólares? ¿Dónde firmo? Nah, 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 nah Imposible Por un mes o algo así Ah, ok Un mes 5 mil dólares Entiendo Largo No quiero volver a verte Déjame explicar Oye señora No puedes quitarle a una hija a su madre Si no eres una estrella importante Y este es un país del tercer mundo Marsh Te parecerá una locura Pero nunca tuve la alegría que tú disfrutas Una niña que me abrace al final del día O la oportunidad de transmitir lo que sé Voy a salir de gira y ella tiene todo para ser una estrella Talento, inteligencia y hasta cabeza de estrella Tal vez no me escuchaste Aquí está tu abrigo Mamá 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 Por favor ¿Ibas a dejarme ir a un campamento por un mes? Donde las personas no tienen horario e intercambian lengüetas Pero esto es la oportunidad de vivir mi sueño Vamos ¿Cuántas oportunidades tienes de hacer eso? Ninguna Aquí he estado Solo ¿El abuelo siempre estuvo ahí? Estaba callado Creo que no puedo negar de esto De acuerdo Ay, gracias mamá Y mamá, si tienes dudas de cómo son las niñas artistas Solo míralas a todas Uh, limosina Mamá, cuánto aprecio esto Serás la primera quien le dé las gracias por mi premio Después de la gran Angela Lansbury Adiós Bienvenidos a Hartford Donde Howard Stern conoció a Fred Norris Hotel Posada Cerradura Buenas noches, niña ¿Quieres leerme algo antes de dormir? And the Green Gables Yo hice el audiolibro de esto Si el capítulo 10 se oye como Peter Falk Es porque fue él Creo que no quieres leerlo de nuevo ¿Qué tal si te doy algunos consejos? Todos los consejos que te puedan dar Resultarán erróneos En especial los de gente como yo Que parecemos saber Oh, yo he estado dormido Oh ¿Estás viendo el canal 6 ahora? Rápido, rápido Ay, no, ya es tarde La policía, lojito La escupidera de latón Lainey aún vive Confírmelo Charles Bosby Mi director El hombre que arruinó más producciones que toda la influenza Lainey, mi estrella Mi musa Por Dios ¿Qué le hiciste a tu cara? Jajajajaja ¿Quién es la pantalla? Ella es Lisa Simpson La prodigio que le inyectará vida a mi canción Muéstrale ¿Así de fácil? ¿Qué pedo? Niña le quita el trabajo a veterana de 40 años ¿Seguro que lo instalaste bien? Sí ¿Y por qué no funciona el Skype? Ay, qué sé yo Tal vez Lisa está drogada Mi hija no está drogada Tal vez está durmiendo tarde después de festejar en discotecas ¿Cómo es que sabes tú de discotecas? Tenemos a Discus2 en esta ciudad, mamá Él es una fuente Úsalo ¿Cómo estás, hija? Estoy bien, estoy bien ¿Qué le pasó a tu voz? No lo sé Ensayos hasta tarde Cerveza de raíz barata Pero estoy bien ¿Iremos a Nueva York? ¿Quién te está cuidando? Sonistics ¿Oigo ritmo sincopado? Lisa, Lisa Estaba pensando que tal vez podrías volver antes a casa Lo siento Me tengo que ir Nuestro descanso terminó Y el jazz requiere seguir las reglas, ¿sabes? Vamos, chicos Denme una probadita Eso sonó muy mal, ¿eh? Y March sabe Y no soy el único enfermo acá March también lo supo De veras tengo hambre Yo pensé que eran cigarrillos, ¿eh? Adiós Hay que recuperarla Empaca tus cosas Nos vamos a Nueva York Consigamos una casa ahí Vamos muy seguido Carretera 202, Nueva York Como la ven en el show de hoy Candy Crush No, Spider Pig Es el puerco araña Musical puerco araña Lafayette El musical Hedwig y el pie furioso No puedo creer que vaya a tocar aquí Mira, ya tengo mi boleto Ay, cuántos asientos ¡Demonios! Maldito auto eléctrico Oye, viejo El que le haya caído un rayo No significa que sea eléctrico Cállate, muchacho Bienvenidos a la nación Amish ¿Flanders? Uy, no me jodan que es la casa de los padres de Flanders Yo que sepa Los padres de Flanders son hippies, ¿verdad? Hola, ¿en qué puedo ayudarles? Es que nuestro auto tiene una avería Oh, hablas con acento de Springfield Debes conocer a mi primo ultraliberal, Ned Flanders Oh, cómo avergonzado a la familia con su bello sobrelabio y dos matrimonios ¿Y ya sabías que es zurdo? Abajaltum fumabila Eh, ¿podría por favor usar el baño para niños con barba? No me jodas que de verdad le hicieron un baño ¿A qué profundidad cavaste? Treinta manos Con la gracia de Dios será suficiente No sé por qué Escucha, hijo En el... En el... En el... ¿Qué te parece en el cielo? ¡El cielo! Deberías saberlo Estuviste ahí cuando Dios lo creó ¿Por qué no te vas un poco a la playa? Uy, dijo una grosería Pero playa en inglés significa beach, creo Así que... Aunque ella... ¿Sea los Transformers en Broadway por esto? Fui un tonto tamaño Megatron Christine Chenoweth quería interpretar a la mamá de Sam Witwicky Así de enojado estoy ¡Desvanezcan a negro! No puedes estar hablando en serio ¡Que desvanezcan! Todos Nos vemos aquí En el tiempo que necesite para despertar después de cinco Valiums ¡En punto! Salón de masajes Solo finales tristes Tommy y Dali resurgen ¡Oye! ¿Cómo conseguiste asiento? Me creyeron en parecer algo Lainey Gruña Sondheim Presentando Lisa Simpson Ya es hora Lainey Hora de ver si queda una chispa en ese tronco artificial ardiente que es tu carrera Hola Lainey Mou te necesito Hazme sentir segura Fuerte y hermosa Bueno No sirvo para levantar autoestimas Pero si cometes un error Puedo disparar mi arma Y los críticos estarán hablando de eso mañana Bueno Cada quien da su amor como puede Lo harás bien Excelente No te está alentando Esa es tu letra ¿Cuatro entradas por favor? Lo siento señora Pero se agotaron por razones que no entiendo Mi hija está ahí adentro Todos tenemos problemas Yo vendo entradas para unarte en agonía Oye Tú eres el sindicato ¿Verdad? Hermano ¿Por qué no lo dijiste? No tengo más opción que ser corrupto ¡Entren! A la madre Lisa Literalmente está cumpliendo su sueño Me alegro Me alegro Vamos Hay que sacarla Con el pretexto de una colecta para Broadway Se interesa Espera, espera Homero Mira nuestra hija Tiene talento Verdadero talento Sí Dejar que nuestra hija hiciera una gira con una diva de 80 años Y algunos jazzistas dudosos Fue la mejor decisión que tomamos Y la pregunta es ¿Dónde está Bart? Día terrible Ya empezó Y fue maravilloso Fue mordida por el insecto del espectáculo Y cuando eso pasa Solo trabajar con Bruce Willis puede extinguirlo Está bien Solo termina la gira Nos veremos en Springfield Por lo menos despídete de tu hija ¿No? Nunca No habrá Springfield Para esta pequeña robecenas Te quiero Lisa Pero te ovacionaron más que a mí Así que no volveremos a compartir un escenario ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Lección del espectáculo número 7 Justo cuando todo va bien Quitan el tapete debajo de ti Malas noticias Laini Vamos a cerrar No teníamos los derechos Para todo será como rosas ¿Ya me entiendes? Y necesitamos ese tapete Mamá De repente quiero irme a casa Si te vas Déjame darte un estupendo consejo Ve a la octava avenida Después pide un taxi Y regresa Y lejos Me voy Bueno Laini Tú Aún me tienes Uy Va a terminar con Bo ¿Verdad? Recuerdo Se tardó 20 dólares El minuto Ah Por lo menos Mo Conseguió Su amor de su vida Elmo ¿Qué pedo con elmo? Está pidiendo limosnas Elmo Que bonito Que bonito Pero tristemente Ya se terminó Así que démosle El último capítulo Del día De hoy Así que a darle a ver A ver Démosle el último capítulo Defensores Guerra de cristal What the fuck No mames Si se están metiendo lengua Por lo menos Pongan atención A la película ¿No? Este es Thanos Esa es una referencia A Avengers ¿Verdad? Ahora que yo Chinos Finalmente Dominé Sí Estanos Vino la app Del día del juicio Puedo reiniciar Este planeta En llamas Como una utopía No sé Chinos Iron Man Dice su utopía Pero lo que escucho Es maten a todos Eh What the fuck Bueno Es una copia Chafa De los Avengers Se están burlando De las flechas Verdad ¿Qué te pasa? Te despeinaste Es hora de sacar A los defensores De la ecuación Yo me haré cargo Su primer beso Fue el último Concluirá Sí Es una referencia Homero Guau Se llamaba Guerra de Cristal Porque todos Se convirtieron En cristales Oye No es momento Para tu análisis Sin emociones Ándase cuenta En un año Dios amoroso Nos haría esperar Tanto Un año Eso es como Un millón de años No puedo esperar No me dejen así Malditos Aguapiestas Mentirasas 11 meses después Primaria de Springfield Niños Hoy los saqué De sus clases Para advertirles Sobre una peligrosa Tendencia En internet El reto Paprika ¿El reto De la bola 8? No El truco Al que me refiero Y que nadie puede imitar Es el reto Ponte de bandera Uy Los pinches niños Seguramente Lo primero que van a hacer Va a ser No hacer caso En lugar de una advertencia Verbal Me queda claro Que un freno Más efectivo Sería mostrarles Un video Del truco Realizado por la estrella De YouTube El hombre reacción Wow Hombre reacción Todos los que son Alguien Reciben una reacción De él Vean y aprendan Lo que no deben hacer Una facción reacción Soy su amigo El hombre reacción Hoy voy a reaccionar Al reto Ponte de bandera Saluden a mi equipo Erizo Menta Y Malik Blanco Ellos meizarán Como una bandera Cuanta tensión Reaccionó a Cinco minutos después Hola amigos Soy Esto obviamente Iba a pasar Tú me jodas Literalmente Es como Si lo hubiesen Tentado ¿No? Soy Bart Simpson Desde mi nuevo canal Barreacción Un saludo a mi amigo Simur Blanco Por ponerme en el reto Ponte de bandera Cuanta tensión Simur Bien adelante Miren esto Estoy saludando A los que me odian Y ni siquiera lo saben Tensión Tensión Compre mi mercancía Habrá mercancía Mercancía Guau Sus músculos Deben estar Destrozados Los revisaré La próxima vez Que vayamos A nadar Si Milhouse Milhouse No Necesito tu contraseña Para cargar el video Hospital Reciclamos Vendas usadas ¿Qué pasó Milhouse? Te traje un globo De aquí abajo Es niña Eres niño ¿Y qué dicen los doctores? Ay Tengo un esguince De cuerpo completo La mayoría Ay no me joda Pobre Milhouse Para estar haciendo mamás Güey Y lo peor de todo Es que Milhouse Ni siquiera hizo el reto Solamente grabó Pré de mis músculos Envuelven los huesos Equivocados Bien campeón Hora de tu fisioterapia Listo para cuatro horas Estirando bandas Ay no No las moradas ¿Glucosa? Sí ¿Por qué no? Ok amigo Puedes hacerlo Es difícil Pero esos niños Cuentan contigo Hazlo por los niños Este es el actor De De la película ¿No? Muy buenos días Señoritas ¡Eres Glenn Tangier! ¡Eres Ayrshod! Muy bien Diosas paganas Ahora ¿Quién puede decirme Dónde está Milhouse Van Huten? Al terminar el corredor Y a la izquierda Glenn Guau Cuánto coqueteo Lo siento No todos podemos estar casadas Con el rey De las estéticas automotrices Duke Drofters ¿Qué hay amiguito? ¿Cómo está mi héroe favorito De la vida real? Madre mía Eres Glenn Tangier Ah 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 Nunca oí de él Mi nombre es Ayrshod Tú eres mi defensor favorito Ni siquiera tienes poderes Solo eres súper bueno Con el aire Tranquilo No te emociones Milhouse No yo no Uy Barbie Yo soy Milhouse Así es Cálmate héroe No empeores Lo que ya tienes Es algo que empeore Por favor No digas que empeora Ay descuidere shot Estoy bien Bueno ¿No estás feliz hasta el borde Con espíritu de Adelaide? Ay gracias al cielo No eres uno de esos niños valientes A quienes les tengo que mostrar esto Espera ¿Qué tienes ahí? Ah es una laptop Con la secuela de los defensores Basura de cristal Todo lo que importa Es que vas a estar bien amigo Igual nunca quise ser actor Solo un simple carnicero de koalas Como mi padre ¿Un carnicero de koalas? Hey Airshot Glenn Hola Defensores Guerra de cristal 2 Gracias Dios del boomerang Literalmente está viendo la película Antes de que salga en el cine No ma Vaya final La gente se espantará cuando lo vea Dentro de un mes Hasta entonces Soy el único que sabe lo que pasa Solo yo lo sé Soy el niño más poderoso Del mundo entero Uy Tanto poder En las manos de Bart Saben que es lo que va a pasar Verdad Esto se va a descontrolar Arroja esa pantorrilla de canga En el caso Estará tierna cuando salga a la luna Hola gordotor Ya vi los defensores Guerra de cristal 2 Plasfemas Mi amigo Airshot me la mostró Ja Y repito Ja Como si Glenn Tangier El adonis de Tasmania Se dignara a interactuar Con alguien de tu insignificancia Estás derrotado Defensor No mientras continúe respirando Ay mamita querida Cuéntame más La primera probadita fue gratis La siguiente te va a costar Los spoilers Le había puesto el ojo a esa novela gráfica de Doctor 3 a M Bien prepárate para esto La forma en que cae Momento Nene El conocimiento que ofrece Revelaría el evento fílmico del año No del siglo No época No verano No me digas nada La curiosidad está consumiéndome Sale vale El trato es este La película comienza con el logo Silencio Habla No hables Explica Pude con la prueba Me disminuiré Y seré El flaco de las historietas Voy como Arun Oye ¿Y qué me darías Porque yo no diga Qué pasa? Ay Qué gole El pinche El pendejo Que siempre está diciendo Los spoilers De los capítulos De las películas Largo Enano chismoso Qué peda wey Se llevó toda la tienda Niño del actor Me gusta eso Puede hacer algo mejor que eso Cuatro bolitas de pollo por persona Aunque esa persona sepa ¿Cuál defensor pierde un tercio De sus poderes Peleando con karate escorpión? Cállate Mi novio me llevará A ver esa película Cuando llegue al cine De dos dólares Get up Almuerzo cancelado Simpson Tendrás un día de detención Por cada bolita extra Que comas Detención dice Creo que tendrán Uy mucho poder Mucho poder Tendremos mucho tiempo Para discutir El destino De su defensor favorito Voodoo Negro El campeón Del barrio francés No te atreverías A revelar Lo único Que me trae alegría Véngase peluquín Peluquín Yo no uso peluquín Empezamos En Bourbon Street Director Skinner ¿A qué debemos Este honor señor? Solo eres tú Oye ¿Cómo conseguiste Todo eso? Porque la gente Hace lo que digo O arruinó la película De los defensores Para todos Así como Dile a mi mamá Que está bien para mí Tomar soda Ay no mames Son los feature spinners Lo que tiene Bart Uff Que recuerdos ¿Eh? Con mi cereal No lo sé Tu mamá no aceptará eso Bueno Prepárate para oír el final sorpresa Déjame adivinar Ganan los buenos ¿Quién te lo dijo? No puedes arruinar Esa película para mí Porque no me interesa Lo que pase Verás Como adulto Sé que idiotas musculosos Con mayas Y con poderes mágicos Golpeando y abrazándose Entre sí Son basura aburrida Para bebés Así que adelante Dime lo que le hace El capitán Sin duda la CPT Quincea Porque significa Nada Uy ¿Qué pasó Bart? ¿Acaso tus poderes No funcionan con Homero? Mis poderes No funcionan contigo Pero ¿Y si pudiera Hacerlos trabajar Para ti? Tu tono Siniestro Me intriga Invito Todas las cervezas Que quieran ¡Sí! Pero las pagamos Ni siquiera Voy a dignificar Eso con un ¿Qué? Haz lo tuyo muchacho No, no, no No lo arruines niño Llevaré a mi novia A ver esa película Cuando llegue al cine De dos dólares ¿A qué hora Llegaste anoche? No es mi culpa Bart usó Su superpoder Para embriagarme Más que nunca En mi vida Me preocupa Que esta extorsión Esté convirtiendo A Bart En mala persona ¿Qué hay de nuevo Glorias de la mañana? Jovencito No me gusta Cómo usas Esa información Para mandar A la gente ¿Qué? Se me dio Un poder increíble Y lo estoy usando Pero recordemos Que ese poder No va a ser Para siempre Solamente va a durar Un mes Y cuando la película Se estrena en los cines Uy Papá Lo que te va a pasar Bart Si estuvieran en mi maleta Harían exactamente Lo mismo Los aficionados Tienen una profunda Conexión Con el universo Cinemático Mármol Yo jamás Explotaría eso Por nada del mundo Oh No lo harías ¿Cuánto tiempo más Debo mantener Esta charada australiana? ¿Qué tanto deseas Que tus jefes En los estudios mármol No sepan Que usé tu pulgar ebrio Para ver esa película? ¿Crees que soy Tu juguete, verdad? Bueno, mi oveja Estará libre De tu bolsa de comida El jueves Cuando esa película Se exhiba En todas las pantallas De la creación Y después de eso ¿Valdrás cacahuate? Seamos fuori de la copa Tienes razón Se me agota el tiempo Esto es El juego final Y el día de hoy Celebramos El 200 cumpleaños De nuestro amado Roble La vieja Susi Sus imponentes Ramas Han sombreado Muchas bodas Reuniones familiares Y quincean Quincean Eh Bar mitzvahs Mexicanos Eh ¡Ah! Cubran sus oídos Es el niño De la torre Así es Soy yo Y si no quieren Que arruinen la película Todos se unirán Para construirme La mejor casa En un árbol De mi propio diseño Aquí En la vieja Susi No en la vieja Susi Todos en esta ciudad Aman a ese árbol Uy Bar Creo que esto ya es excesivo El poder lo está consumiendo No tenemos opción Nos tiene bastante sometidos A todos A no ser que el niño Sufra un desafortunado Accidente ¿Verdad? Ah Y si me llegara a pasar Algo sospechoso He contratado al hombre Más escandaloso Para que grite el final En cada esquina Aquí estoy Tienen 24 horas Para construir mi casa En el árbol El tiempo corre Que diabólico eh Literalmente Bart es el villano De esta historia Hola amigo Saliste del hospital No me llames Más tu amigo Me robaste la visita De Airshot Tú Tú villano ¿Yo? ¿Un villano? Nunca Extorsionaste a la ciudad Para ser tu guarida Está bien Acepto que el paisaje En la guarida No es lo ideal Tienes poderes reales Que usas para el mal Eres un Super villano ¿Te atreves a llamarme Super villano? Entonces aquí tienes La revelación más grande De toda la película ¡Hombre magnesio! No digas otra palabra El destino de nuestro universo Depende de eso What the fuck? ¿Dónde rayos estoy? Tranquilízate Niño delator Lo que hicimos Fue llevarte De tu dimensión A la nuestra Ya sabes El universo mármol ¿El multiverso? Lo que consideras Películas Compone nuestra realidad No creo Los superhéroes No son reales ¿Qué tan tonto Creen que soy? ¡Superpoderes reales! Todo lo que ves En tus películas De defensores De hecho Nos pasa ¿Pero no son actores? ¿Hasta la secuencia Después de los créditos? Te trajimos aquí Para que veas El resultado De tus acciones egoístas ¡Aaah! ¡Ershot! ¿Muerto? Pero en la película Él vive ¿Qué pasó? ¡Pasaste tú! ¡Hijo de una bruja Del pantano! Le mostraste A tu amigo Jeff Una revelación De Ershot Usando su aliento Para salvarse Los poderes del mal En nuestra dimensión Lo vieron Y al saberlo Le cerraron la boca A Ershot Y lo mataron ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo sabía! Jamás soñé Que las revelaciones Dañaran a la gente Pero lo hacen Las revelaciones ¡Ay! Te quiero Ershot ¿Qué diablos? Lo metieron Dentro de una realidad Virtual La realidad virtual funciona El niño no tiene idea De que todo esto es falso No puedo creer Que no notara Que el portal dimensional En su patio Era solo una bolsa De basura Llena de palitos Brillantes Dime que hacemos Lo correcto Dime que es la mejor Oportunidad de Bart Para que decida Ser buena persona Descuida Marge Nadie ha resultado Herido por unas lámparas De gas ¿Recuerdas Que siempre dices eso? ¿Recuerdas? No piense que son las lámparas Es una experiencia realizada De inmersión Para aficionados ¿Todo este circo Para impedir fugas De información? Si los defensores Dos puntos guerra de cristal Dos puntos resurgimiento Fracasa en la taquilla Habrá consecuencias devastadoras Parques temáticos en quiebra Disfraces de Halloween Pudriéndose en los muelles Suicidios en masa De agricultores de maíz Algo menos Que una ganancia De 55% En su segundo fin de semana Y la economía global Se desploma Como un castillo de naipes Eso es lo que quieres Niñita Eso es No No Bart se siente mal ¿Ya podemos dejarlo salir? No Debemos estar Totalmente seguros Aumentando intensidad De simulación Traiganme al niño Esputanos Recuerda niños Sin spoilers Nuestro universo depende de eso Y no pirateen las películas Eso daña a todos Huevada Así que Niño que vio Cómo termina esto Dime lo que sabes Y podré usarlo Para destruir A los defensores A cambio Te concederé Tu deseo más profundo Super Poderes reales Músculos Garras O Wolverine Bicicleta Uy Ay ¿Cómo se llama esto? Poderes reales Eso es aún mejor Que poderes de revelación Ay no Nuestro hijo va a elegir El mal Ay no Nuestro hijo es tan tonto Que va a creer esto No importa que no sea real El alma de Bart Está en juego Gran emoción Así es como Suben las apuestas Dime las revelaciones Niño Y acepta tu destino Como villano Airshot De acuerdo Te diré que debes hacer Para ganar No Niño Cómete mis pantaloncillos Y puta nos fue vencido Nuestro hijo es un buen niño Un buen niño Pero sigue siendo tonto Tan tonto El niño rechazó Superpoderes reales Creo que mantendrá La boca cerrada Uff Si ustedes estuviesen En la situación de Bart Y tuviesen la elección De tener superpoderes ¿Lo harían? Yo creo que sí Son superpoderes ¿No? Está bien Lo dejaremos vivir Por ahora He vuelto Espero que no sea tarde ¿Qué día es? Es el miércoles Antes del día de los caídos Aún hay tiempo La película no ha sido revelada Descuida hijo Tu secreto que olvidé Está a salvo conmigo Salve su universo No soy un villano Soy un superhéroe ¿Cuándo se lo diremos? Jamás ¿De acuerdo? Nadie va a hablar Película a salvo Lo dejaremos vivir Por ahora WTF Arma ¿Qué? ¿Qué? Los iban a matar Si decían la verdad Bueno ¿El spoiler? Urrria Desarmada Desarmada Disney Que final más tétrico Los hubiesen matado Entonces Y salía el spoiler Pero bueno chicos Al parecer Esto ha sido todo Pro Y seguramente Nos volvemos a ver Mañana Con un nuevo Y suculente Episodio Yo me despido Pues Hasta la próxima Adiós Y bye bye